Hola, muy buenos días, queridos amigos. Soy la doctora Jessica Matute Miranda y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Viva Mejor su Médico en Casa. El día de hoy pues tengo una invitada de lujo porque ella es una especialista en los temas pediátricos y nos va a ayudar con esta duda típica de toda mamá. En esta época hay muchos problemas respiratorios, muchos problemas digestivos o enfermedades que puedan cursar con el síndrome febril, con la fiebre. Y lo que más tememos como mamás es que nuestros hijos que están con fiebre puedan convulsionar. ¿Qué tanto riesgo tienen los niños de poder convulsionar de este síndrome febril que produce convulsiones? ¿Qué riesgos puede producir? ¿Cómo lo podemos prevenir? Así que hoy vamos a tener un programa muy interactivo pues con nuestra doctora invitada sobre este tema del síndrome febril y los riesgos de sus convulsiones. Así que no se lo pierda pero primero quiero invitarlos a ver una pauta que nos ha preparado producción sobre este tema y enseguida les regreso a presentar a nuestra doctora especialista invitada. La fiebre es el aumento de temperatura corporal como señal de infecciones. Este mecanismo ayuda a detectar a tiempo una enfermedad dada por virus o bacterias. Se considera fiebre cuando la temperatura corporal sobrepasa los 38 grados centígrados. Cuando nuestro organismo es invadido por gérmenes, nuestro sistema termorregulador nos exige aumentar la temperatura por medio de dos procedimientos. La contracción de músculos y la evitación de la pérdida de calor por la piel. Si tenemos fiebre, aumenta la producción de anticuerpos o defensas y además otras proteínas anti-infecciosas. Además, mejora la circulación de glóbulos blancos al lugar de la infección, haciéndola más eficaz. Es decir, la fiebre ayuda a combatir las infecciones. No es simplemente un síntoma. Pero si esta fiebre afecta el comportamiento y actividad del niño, debe bajársela para evitar la deshidratación del cuerpo. Bueno, y estamos de regreso después de ver esta pauta introductoria y quisiera presentarles pues a nuestra especialista invitada hoy en el programa de Viva Mejor. Realmente les puedo comentar, amigos televidentes, que para mí es un gusto que ella esté aquí en el set porque es una colega que trabajamos juntos en uno de los hospitales donde ella hizo su especialidad. Entonces realmente estoy muy contenta de tenerla aquí, Pravda, bienvenida. Ella es la doctora Pravda Frías. Ella realmente leyendo un poquito de su currículum, ella es doctora en medicina y cirugía, graduada en la Universidad de Guayaquil. Ha hecho su posgrado en el Hospital León Becerra de Guayaquil porque es ganadora de concurso de mérito y oposición para hacer su especialidad de pediatría. También ha sido ganadora de concurso de mérito y oposición en terapia intensiva en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde. Ha hecho su maestría en VIH en la Universidad del Rey de España de Madrid, el curso de VLS en el Hospital Roberto Gilbert. Ella actualmente también es ganadora de concurso del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y actualmente es jefa de emergencia en pediatría del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Realmente una especialista de lujo que tenemos hoy como invitada aquí en el set de Viva Mejor, la doctora Pravda Frías Gómez. Y para mí realmente es un honor porque es una gran amiga que nos hemos venido a ver pues a los tiempos a compartir aquí en el set. Bienvenida Pravda. Gracias Jessica, gracias por tu invitación. Qué gusto estar aquí en Viva Mejor. Qué bueno Pravda. Leyendo bastante de tu currículum, tú eres la persona ideal, creería yo, para que nos ayude comentando sobre este típico síndrome febril. Yo sé que muchas mamás cuando se puso pues en redes este tema de que íbamos a hablar de la fiebre y el riesgo de unas convulsiones, muchas mamás comenzaron con la primera pregunta. ¿Qué es la fiebre? ¿Cuándo sé que tiene una fiebre? porque también escuchamos muchos de febrícula. ¿Está un poquito calientito o ya está calientito con fiebre? No sé si podemos comenzar desde ese punto de vista Pravda a poder ya decir en qué momento cuando le tomo la temperatura de mi hijo es fiebre. Ok. Primero la fiebre quizás para los adultos es un síntoma que no debería llamar la atención. Pero para una mamá que su hijo tenga fiebre es una locura. Es una alarma que de verdad que puede poner a toda mamá inclusive muy reactiva y a la familia también. Pero para determinar qué es fiebre tenemos que hacer una determinación primero y una cuantificación de la temperatura. La fiebre no es otra cosa más que el aumento de la temperatura corporal normal que tiene un niño en determinados procesos, enfermedades que presenta este niño. ¿No verdad? Pueden ser no solamente la causa de infecciones, ya sean virales, bacterianas, sino también como una respuesta inflamatoria a un golpe, ¿no verdad? O a una respuesta, por ejemplo, a una vacunación. El hecho de que se le suba la temperatura a un niño no significa que el niño está aquejado de una enfermedad viral o bacteriana. Para determinar qué es fiebre entonces uno utiliza parámetros. Si usted tiene un niño al que le toma la temperatura y su niño tiene vía rectal más de 38 grados, 38.5 grados centígrados, su niño tiene fiebre. Porque no es lo mismo tomarle la temperatura a nivel rectal que a nivel axilar o a nivel bucal, ¿no verdad? Si su niño tiene más de 38 grados centígrados a nivel axilar es fiebre, igual que en la bucal, en la oral. Entonces tenemos que tener claro dónde vamos a tomar la temperatura a nuestro niño para determinar qué es fiebre. Si la temperatura corporal es menos de 38 grados centígrados, entonces hablamos de febrícula. ¿Por qué? Porque debemos tener sumamente claro que la temperatura corporal normal de un niño puede variar entre 36 grados centígrados y 37.5 grados centígrados. Y que va de acuerdo también en qué horario se la está tomando. Habitualmente en la madrugada y por las mañanas la temperatura desciende y estamos muchísimo más frescos. Cuando va la tarde, entonces la temperatura puede llegar a 37, 37.2 y ya para la tarde en sí, 4 de la tarde, podemos subir la temperatura hasta 37.5 grados centígrados. Y siendo normal. Y es totalmente normal. Claro, aquí inclusive una de las preguntas que me hacían por interno me indicaban, bueno, pero tiene 37.5, ya tiene fiebre. Yo creo que ahora nos queda bastante claro ya con la especialista de por arriba de los 38 cuando le toma vía oral, vía axilar, eso es fiebre. Eso es fiebre. Si estamos 38.5 o más por vía rectal, es fiebre. Es fiebre. Y si estamos entre 37.5 y 38, al menos en la oral y en axilar, estamos hablando de febrícula. De febrícula, correcto. ¿Esta febrícula puede ser un predictorio de que me va a dar fiebre más adelante? ¿Puede ser o el paciente se puede quedar con febrícula? El paciente, de acuerdo a si lo que lo está quejando es una enfermedad viral, puede permanecer con febrícula 24 horas, 48 horas y luego regresar a su utermia, o sea, a su temperatura normal. Pero también uno tiene como madre que estar muy pendiente en tomar, puede ser cada 8 horas, la temperatura para ver si oscila a mayor o a menor grado centígrado. Aquí hay una pregunta típica. ¿Cuál sería la mejor recomendación, no para nombrar una marca en sí, sino como para dar algunas pautas del método que debo de utilizar para tomar la temperatura? Porque actualmente se escuchan de termómetros en el oído, de termómetros en la frente, los típicos termómetros que usaban las abuelitas, ¿verdad? Que es el que muchas veces hay en casa. ¿Cuál sería uno de los termómetros que nos podía sugerir, Pravda, que sería más cómodo, que sea lo más práctico o lo más fácil de interpretar para una mamá? Las mamitas televidentes que nos están viendo en este momento. ¿Cuál sería algo más fidedigno de tu confianza como especialista? La primera regla de los pediatras, las manos no son termómetros. Porque en la consulta, la mamá cuando te dice, mi hijo tiene fiebre, usted le pregunta, ¿le tomó la temperatura? Y dice, sí, yo lo toqué calientito. Entonces, el 60% de las respuestas de las mamás es, sí, yo lo toqué calientito. Y lo que yo siempre respondo es, las manos no son termómetros. Antes, utilizábamos mucho un método muy confiable y fidedigno que era la utilización del termómetro de mercurio. Que era muy confiable por el tema de la exactitud en la medición de la temperatura corporal. Pero como tú sabes, Jessica, ya la utilización del mercurio en todos estos instrumentos ya no se puede realizar. Ahora, nos proveemos de muchos termómetros. Y los termómetros digitales son muy buenos para tomar la temperatura. Como ya les dije, hay termómetros digitales que los podemos utilizar tanto en el recto, en la axila o en la boca. Y lo importante es saber cuánto de temperatura tiene que marcar para saber si es que tiene fiebre o no. Cuando uno utiliza un termómetro digital que es muy bueno y es muy específico para determinar temperatura, y lo utilizamos vía rectal, lo que tenemos que tener es mucho cuidado en el momento en que nos decidimos a utilizar el mismo termómetro digital en vía oral. Porque la higiene del producto que estamos utilizando debe hacerse pues impecablemente. O la típica recomendación que se le dice a las mamitas, o sea, si usted ya tiene la costumbre de tomarlo vía oral, sígalo tomando vía oral este termómetro, no esté cambiando de lugares de tomar. O si ya lo acostumbró a tomar vía axilar, vía axilar, como para no tener estos inconvenientes. Las mamás tienen que hacerse expertas en tomar la temperatura en un lugar específico. Y tenemos que evitar esta ansiedad de algunas mamás que tenemos de que le tomamos la temperatura cada hora para saber si le ha subido la temperatura o no. O si el medicamento hizo efecto. Correcto. Que también para llamar otra vez a la pediatra y decir, no me está bajando la temperatura. Así es. Entonces a cada hora la están llamando. Correcto. Bueno, con esta pequeña introducción muy importante y bien clara de cuántos son las medidas de temperaturas normales en vía bucal, en vía axilar y en vía rectal, nos vamos a ir a nuestra primera pausa, no sin antes decirles qué ustedes pueden hacer sus preguntas a nuestra especialista. Al 222-1618, 222-1618 o escribirnos en nuestras páginas de redes sociales, en Facebook o en Instagram. Ya regresamos. Ya regresamos. Sonido. 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 Música Bueno y estamos de regreso aquí en el segundo bloque de su programa Viva Mejor y estoy acompañada de la doctora Pravda Frías. Ella nos está comentando en este primer bloque que pasamos sobre cuánto es ya el diagnóstico de tener fiebre o de tener febrícula y bueno estas características de la fiebre. Pero ahora quisiera conversar pues con Pravda sobre cuándo un niño tendrá riesgo o por qué esta fiebre se convierte en un riesgo de convulsionar en el niño. Hay niños que por el estado febril convulsionan. ¿Por qué ocurre esto Pravda? Ok, la fiebre es el grito de alarma que tiene el cuerpo para indicarte que algo está sucediendo. Que en ti hay un proceso inflamatorio, hay un proceso infeccioso y es la fiebre el grito del centro termorregulador del cuerpo, de la temperatura para indicarte que está sucediendo algo. Hay enfermedades que te dan febrícula y fiebre como parte de su evolución natural, que tú las puedes ir controlando con el antitérmico por vía oral, ¿no verdad? Pero estas fiebres a veces son fiebres que son sostenidas, fiebres que se mantienen por algunos días más y toda fiebre ocasiona trastornos en el metabolismo del cuerpo. El cuerpo se deshidrata y ocasiona disparos a nivel neuronal que terminan desencadenando convulsiones por inflamación cerebral o por el trastorno mismo de la función eléctrica que tiene el cerebro. Las madres cuando tienen un niño con mucha fiebre, lo primero que te dicen es, tengo temor de que mi niño convulsione, porque ya han escuchado. Aproximadamente el 40% o el 30% de los chicos convulsionan por fiebre dentro de los 6 primeros meses y los 3 años, ¿sí? Es la incidencia más alta que tenemos de convulsiones por fiebre y la temperatura con la cual habitualmente convulsionan es entre 38.5 y 39 grados centígrados. No es tan alta. No es tan alta, puedes tener un niño que empieza de la mañana con 38 de temperatura, en la tarde está con 38.5, en la noche tiene 39 y tiene una temperatura sostenida toda la noche y toda la madrugada de 39 grados centígrados que puede desencadenar una convulsión. Entonces las mamás están muy atentas a cuánto tiene su niño de temperatura, pero eso no es una regla general, no significa que todo niño que tiene 39, 38.5 de temperatura va convulsional. Hemos tenido niños con 38 grados de temperatura, primer evento convulsivo en el primer día de enfermedad que convulsiona, porque cada niño es un mundo, o sea, te estoy hablando de estadísticas generales. Cuando se desencadena el evento convulsivo, que es muy distinto a presentar escalofríos, porque las madres confunden mucho. Es verdad, en consulta suelen mencionar, mi hijo convulsionó, ¿y por qué? Porque estaba titiriteando, moviéndose. Porque estaba con escalofríos y confunden mucho, entonces uno tiene que indicarle cuáles son los signos que ella vio para que nos indique y nos oriente y nos dé más datos para nosotros poder dar un diagnóstico. Su hijo volteó los ojos para atrás, si los movimientos fueron de los brazos, de los pies, de manera tónica y frecuente, si hubo relajación de fínteres, si se orinó, si hizo deposiciones cuando hizo estos movimientos, si vomitó, si perdió quizás, si se desorientó, si se desmayó, que son datos que nos indican más que el paciente convulsionó, ¿sí? Más que el niño estaba temblando, que nos hace pensar que el niño estaba teniendo un evento de escalofríos. Una vez que el niño hace estos movimientos, uno asume y la madre asume que el niño convulsiona y después del evento convulsivo, habitualmente, los chicos se recuperan en el 100% de los casos muy bien. Son muy pocos los casos en que después de haber presentado un evento convulsivo febril, queda con alguna secuela. Ah, perfecto. Y de este niño que ya convulsionó una vez, ¿tiene como más riesgo o más tendencia de convulsionar en una siguiente ocasión con fiebre o pueden ser focos eventuales? No necesariamente es una regla. Correcto. Cuando uno de los datos que uno pregunta en el interrogatorio es este. Si hay antecedente de algún evento convulsivo anterior con fiebre y sin fiebre. Cuando la madre te indica que habitualmente convulsiona sin fiebre, entonces estamos hablando de otra patología. Puede ser tipo epilepsia. Porque es muy importante determinar si el evento convulsivo en los menores de 5 años, que son los que tienen más posibilidades de convulsionar por fiebre que los mayores de 5, hay que determinar si fue con fiebre o sin fiebre. Hay que preguntar también si ha tenido antecedentes de asfixia dentro del nacimiento o determinar si el niño viene con alguna patología de base como una parálisis cerebral infantil, que son aquellos pacientes que son predominantes a realizar convulsiones febriles. Ok. Ahora, con estos síndromes febriles, hay una pauta que nos había preparado producción. Queríamos invitarlos un ratito a ver esta pauta para luego de eso seguir hablando un poco ya qué hacemos en este proceso de que el niño convulsiona, porque es una de las dudas que más nos preguntan las mamás. Entonces, no sé si podemos ver la pauta, por favor, y enseguida comentamos. Una convulsión febril se desencadena por fiebres mayores a 38 grados en niños. En la mayoría de casos, éstas no causan algún daño ni graves problemas de salud en los niños. Estas fiebres pueden ser hereditarias y en su mayoría afectan a niños de 9 meses a 5 años. Un resfriado o cualquier enfermedad viral puede detonar en una convulsión febril. Se puede presentar con síntomas como Contracción muscular Llanto sin cesar El niño no podrá mantenerse de pie Vómito El cuerpo del niño temblará e incluso puede llegar a orinarse. Si esta convulsión dura más de 15 minutos o se repite durante la misma enfermedad, eso no es normal. El doctor determinará si es una convulsión por fiebre o se trata de un trastorno convulsivo conocido como epilepsia. En bebés y niños, es importante que a la primera convulsión se descarte cualquier probabilidad de otro tipo de enfermedad. Bueno, justamente la pauta nos estaba comentando lo que la doctora Pravda habló en este bloque sobre cuáles son esas características, de cómo son esos movimientos y que hay un punto clave que yo sí quisiera dejar tranquilas a las mamás que es un trastorno eventual que no necesariamente puede volverse a repetir si es que ya lo tuvo con un proceso febril sin embargo, si hay que descartar si este niño ha convulsionado en otras ocasiones sin fiebre para no descartar pues epilepsia o alguna otra enfermedad como la doctora hablaba si tuvo una afixia en el momento del parto entre otras causas que pueden generar este problema. Hay una pregunta típica de las mamás Pravda que hablamos ahorita que el niño ya convulsionó en primera instancia, ¿qué hago si lo veo convulsionar? ¿qué hago? ¿qué hago? o sea, porque una mamá se queda y realmente todos los familiares impactados de la situación ¿qué hago? le cojo las típicas que se dicen, ¿no? meto alguna colchita, algo en la boca si ya tiene dientecitos para que no se muerda la lengua le cojo los bracitos ¿qué hago en el momento de la convulsión? habitualmente las madres ya están entrenadas y esto viene de innato la verdad que cuando sabe que su hijo tiene fiebre cuando el niño convulsiona la mayoría lo que hace es mojarle la cabecita en agua hay un porcentaje que realmente ha bajado mucho las estadísticas ya no es como antes, que les metían los dedos en la boca los amarraban con sábanas los ponían, los paraban de los piecitos para que dejen de convulsionar los sobaban eso ya no pasa y eso es lo que no se debe hacer si el niño está convulsionando y muy probablemente si es un niño menor de 5 años y le ha tomado la temperatura y es por fiebre es bajarle la temperatura y acudir al centro de salud o al hospital más cercano tiene que ir porque si bien es cierto la convulsión no durará más de 5, 10 minutos se puede volver a repetir si no controlamos la temperatura dentro de las próximas horas y necesita ser valorado por un especialista en una unidad de emergencia la más cercana que tenga aquí no hay que hacer procedimientos mayores simplemente es controlar la temperatura si usted tiene al alcance una llave con agua pues usted le moja la cabeza y le pone los pañitos de agua fría en las axilas, en el abdomen y tiene que buscar a su médico más cercano no llamarlo por teléfono no escribirle por whatsapp sino para que lo vea el niño a ver qué es lo que está ocurriendo y aquí me lanza otra pregunta ¿cuándo es el momento oportuno de visitar al pediatra si mi hijo tiene fiebre? espero el primer día dos días de fiebre tres días de fiebre ¿cuándo es el momento oportuno de visitar al pediatra si mi hijo tiene fiebre? ahora puede ser que una mamá diga si es que tiene moquitos entonces la fiebre es o sea ya lo asocia o hizo un par de diarreas al afinar la fiebre es porque tiene infección digestiva espero ¿o cuándo sería el momento oportuno? todas las enfermedades virales o bacterianas dan fiebre y el hecho de tener una febrícula o una fiebre no determina que usted tenga que salir corriendo a buscar una consulta de emergencia usted puede hacer una consulta ambulatoria para que se le disiernan cuáles son las dudas del por qué está haciendo un evento febril habitualmente los procesos virales hacen un cuadro entre tres y cinco días de fiebre que no sube más de 38 grados centígrados empieza con una febrícula entre 37 y 5 que va ascendiendo dentro de las próximas 24 horas o 48 horas a 38 y luego comienza a descender ¿sí? pero si usted tiene un cuadro bacteriano habitualmente las infecciones bacterianas hacen que la temperatura no baje puede bajar de 39 a 38 y no a su estándar base no a su temperatura corporal normal y eso sí es una alerta para que la madre diga he estado 24 horas con 39 de temperatura ese niño tiene que ser vigilado ya de manera personal por un médico de cabecera o un médico hospitalario claro porque seguramente ya necesita algún otro tipo de medicación que es el especialista que examinando al paciente puede dar su diagnóstico y su tratamiento yo sí quisiera enfatizar esto porque en niños sobre todo hay que tener bueno y en adultos también pero en niños yo los veo como una población como los mayorcitos un poquito más delicada donde el examen es clave de ver a este niño sus características a la final la mamita o el papito no dan todas las características y yo veo bastantes colegas que les mandan la información por el whatsapp les dicen mi niño está así o le manda por el whatsapp entonces realmente lo deja como sin armas al especialista para poder dar un diagnóstico preciso y darle un tratamiento adecuado con estas recomendaciones en este segundo bloque permítanos hacer una pausa y enseguida regresamos con la doctora Pratt de Frías tratando sobre el síndrome febril de la doctora Pratt de Frías gracias a todos gracias a todos Bueno y estamos de regreso en este tercer bloque de su programa Viva Mejor su Médico en Casa tratando el tema del síndrome febril y las convulsiones que se pueden presentar y tenemos algunos mitos para que la doctora Pravda Frías que nos está acompañando el día de hoy nos puede ayudar con sus comentarios si podemos por favor poner en pantalla el primer mito para conversarlo con nuestra especialista a ver su opinión el primer mito dice lo siguiente la fiebre se baja con baños de agua fría doctora Pravda tengo a mi hijo con fiebre yo lo que me ha recomendado mi abuelita y toda la familia es poner una tina ponerle agua fría en muchos casos con hielo y meter al niño ¿es esto correcto o no? agua templada o agua tibia es lo ideal el tema del agua helada o los cubos de hielo metidos en medias para bajar la temperatura no es lo correcto no se puede hacer cambios abruptos de temperatura porque colapsan también el metabolismo del niño así que lo ideal es agua templada o agua tibia sobre la frente debajo de las axilas o en el abdomen perfecto y meterlo en la tina de agua tibia también puede ser son algunas alternativas que usted tiene querida mamita para poder ayudar a bajar la temperatura pues de este bebé que en su momento está aumentada veamos por favor el siguiente mito para poderlo conversar con nuestra especialista este mito dice lo siguiente no se si lo tenemos por allí si perfecto dice la fiebre produce secuelas en los niños ya usted nos comentaba Pravda que hay fiebres de origen viral fiebres de origen bacteriano inclusive una fiebre ahora que se está vacunando en algunos casos para la influenza puede generar este fiebre pero la fiebre en general puede generar secuelas en los niños alguna consecuencia de enfermedad o complicación en ellos como ya te dije Jessica el 100% de los pacientes después de una convulsión febril se recuperan muy bien solamente aquellos con los antecedentes de los que ya hablamos pueden desencadenar alguna secuela y en algunos hasta secuelas transitorias y no permanentes entonces es como para dejar tranquila la mamita que este pues la doctora lo mencionaba con un concepto que me parece súper claro es el grito de su cuerpo que le está diciendo que algo ocurre que algo pasa que tal vez hay una inflamación que tal vez hay una infección y hay que dar un tratamiento oportuno veamos por favor el siguiente mito en pantalla para poderlo comentar con la doctora Pravda dice lo siguiente lo más rápido para bajar la fiebre es poner supositorios esto se escucha bastante inclusive esto lo comentamos por interno de que en vez de darle remedios por vía oral lo más rápido es supositorio le pongo un supositorio y le baja la fiebre en bendiato la pregunta es ¿es esto un método adecuado que lo puede usar como norma o como regla? ¿o siempre se preferirá la vía oral o dependerá de la temperatura si es una emergencia antes de que convulsione? ¿cómo usted lo puede percibir Pravda? la vía más óptima para tomar la temperatura es la vía rectal porque es el recto llega a la parte central del organismo y nos da y nos verifica la temperatura exacta que tiene nuestro niño más el uso del supositorio para el 70% de las mamás se convierte de verdad en una historia de terror porque muchas mamás no saben colocar un supositorio y es más no lo tienen al alcance en el momento en que se presenta la fiebre la vía correcta para bajar la temperatura en primera instancia es la vía oral nosotros empezamos en los más pequeños en lactantes menores en los niños de meses y hasta de 2 años hasta los 4 años podemos dar paracetamol dosificado ¿no verdad? 10 miligramos por kilo como sabes tú pero en aquellos niños que esté complicada la utilización de la vía oral porque tiene un proceso viral en el cual le ocasiona también vómitos no es nuestra primera elección la vía oral entonces ahí viene el tema de la colocación del supositorio de paracetamol que también es una vía muy buena baja la temperatura también muy rápido pero en aquellos pacientes que no pueden suministrarse la vía oral y el uso de supositorios una pregunta que se me viene a la mente es ¿hay una edad rango hasta donde se puede usar los supositorios? en niños me refiero o si se lo puede utilizar hasta en niños más grandecitos si fuera una herramienta si no lo puede usar la vía oral no, no, no tenemos un límite de edad si necesitamos utilizar hasta 3 años, 4 años, 5 años no tenemos ningún problema de utilizar la vía rectal es más fácil colocar un supositorio vía rectal a un lactante menor que a un escolar de 5 años porque el escolar de 5 años muy probablemente va a estar un poco más renuente de que se le coloque un supositorio los lactantes menores pues se los puede manipular de mejor forma siempre y cuando la madre tenga la técnica y el conocimiento de la administración del supositorio que aparentemente pueden pensar que es algo como que uy muy fácil colocar un supositorio pero también tiene su técnica claro que es importante pues que todas las mamás también conozcamos para estar atentas en el momento de una emergencia cuando se requiera aquí si quisiera hacer un paréntesis antes de ver un siguiente mito ¿por qué? porque nos comentaba Pravda que la utilización frecuente para estos casos de fiebre es el paracetamol a la dosificación pues que su médico ya le dé para que dé la dosis exacta y no se pase de esta dosificación aquí tengo dos cosas que puedo ver la una es que la mamita se desespera porque lo sigue sintiendo calientito tal vez no le toma la temperatura pero lo sigue sintiendo calientito y le toca el medicamento cada cuatro horas o cada seis horas que le han prescrito a las dos horas como continúa calientito le da una dosis extra ¿qué riesgos podría tener el darle a estos niños dosis extras de la dosis recomendada por su pediatra? por su médico hay un riesgo del uso ¿por qué? porque es muy común escuchar y ver en redes sociales que el paracetamol es bien noble entonces yo lo puedo utilizar tranquilo le puedo dar más dosis le puedo dar cuatro horas cada seis horas cada ocho horas una vez al día tranquilo porque es lo que se puede usar y lo que ahorita está en boga también usar por si acaso sea un dengue por si acaso sea un H1N1 entonces mi pregunta es como para poder alertar a las mamás deberíamos respetar la dosis ¿puedo tener riesgo si le doy más de lo que debería? así es cuando hablamos de paracetamol se ha convertido en una molécula que ya muchos en el medio no la tienen como que de su primera línea de elección hablando del término familiar del término comunidad usted escucha paracetamol y dice ay me dieron paracetamol pero como tú dices es una medicación sumamente noble y debería ser y debe de ser la medicina de primera elección en cualquier proceso febril ya sea de niños o de adultos ¿sí? y el hecho de tomar paracetamol por muy noble que sea no significa que no va a tener efectos colaterales si usted se pasa de la dosis que debe suministrarle por kilo de peso y uno de los efectos colaterales que tiene el paracetamol cuando se da y se toma indiscriminadamente son los fallos hepáticos ¿sí? hay momentos en que la fiebre en realidad no cede al suministro de paracetamol bien dosificado porque recuerda que usted le puede estar dando paracetamol a su hijo pero no le está dando la dosis correcta que debe darle y por eso la hipertermia la fiebre no baja ¿no verdad? usted puede asociar hay lineamientos y guías que sí te indican que tú puedes asociar ibuprofeno a la utilización de paracetamol pero en los niños mayores de 5 años puedes dar paracetamol cada 6 horas o cada 8 horas más sin embargo si la temperatura no cede puedes ayudarte con dosis intercaladas de ibuprofeno ¿sí? y el ibuprofeno le va mejor a los mayores de 5 años pero también tiene su efecto colateral que también ocasiona gastritis náuseas y también ocasiona daño hepático entonces todo debe ir suministrado por kilo de peso y para poderlo suministrar así tienes que consultar un médico así es que es el que le va a decir la dosis exacta que debería y ahí sí yo sí quiero enfatizar muchísimo porque y ahí va la siguiente pregunta pero ya la contestaste Pravda que tiene que ver con el ibuprofeno porque también se lo utiliza con mucha frecuencia y si usted escucha en los comentarios de las mamitas si yo le doy el ibuprofeno le baja más rápido la fiebre que si le doy el paracetamol sin embargo no en todos los casos se puede utilizar esto es ya prescripción del médico realmente aunque muchos de estos productos sean venta libre es bajo prescripción del médico la dosificación exacta porque lo ha dicho claro y yo también quisiera enfatizar en eso la primera medicamento de elección para bajar su fiebre o este malestar es el paracetamol y en niños y en adultos y más aún en esta época de lluvias donde puede haber dengue donde puede haber influenza entonces esos detalles sí son claves así que con estas recomendaciones vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con el programa de Viva Mejor de Viva Mejor de Viva Mejor ¿Sabías que? ¿Sabías que? la convulsión febril es una respuesta del cerebro ante la fiebre que se produce en algunos niños sanos entre los 6 meses de edad y los 5 años casi siempre ocurren en los dos primeros días de fiebre son frecuentes de 3 a 5 niños de cada 100 las padecen lo que equivale a 1 o 2 niños de una guardería además después del primer episodio uno de cada 3 niños tiene otra convulsión algunos niños tienen más predisposición a tener convulsiones cuando se tiene fiebre un momento de Viva Mejor Bueno y estamos pues en este siguiente segmento antes de cerrar pues el bloque anterior dieron una pauta de sabías que, sabías que ciertos tips que ya prácticamente la doctora Pravda nos ha comentado a lo largo del programa de que no va a generar esta secuela, generalmente se recuperan en el 100%, que hay que estar bien pendiente del control de la temperatura de estos bebés, de que hay métodos naturales como por ejemplo ponerle los pañitos de agua tibia, de agua templada en sus axilas, en su abdomen o ponerlos si los queremos bañar pues en una agüita tibia, no debemos usar hielo, no debemos poner hielito en sus medias que son alternativas que hemos escuchado comúnmente. Hay otras personas que por ahí nos indicaban, Pravda, ¿qué tal esto de métodos naturales de que las abuelitas decían de ponerles limoncito en la cabeza o cogerlo de los piecitos para que el niño le baje la fiebre? Esto es un mito realmente, ¿qué opinas tú como especialista? Sí, me llegan mucho, mucho a la consulta indicándome que han pasado 12 horas, 24 horas aplicándole limón en la mollerita, dicen ellos, en la cabecita para bajarles la temperatura, la verdad es que esto no sirve de nada. También he escuchado el tema de los voy a coger de las piernitas 30 minutos, 40 minutos para que se oxigene el cerebro y haya un recambio de sangre, son cosas que antes las bisabuelitas, porque ya las abuelitas de ahora no son tan pegadas a estos mitos, exacto, pero eso tampoco sirve de nada. Definitivamente controlar la situación, tampoco ponerse muy reactivo, como ya hablamos de estar a cada rato tomando la temperatura, porque en el tomar frecuentemente la temperatura podemos crearnos un momento de ansiedad y la temperatura como demora en subir, a veces demora en bajar hasta que haga efecto la medicina. Entonces mantener el control, porque todas estas cosas nos pueden llevar, esta ansiedad nos puede llevar a tomar decisiones en casa que pueden ser contraproducentes para la salud de nuestros niños. Es verdad. Yo sí quisiera hacerte una consulta, tú como el jefe del área de pediatría del hospital Teodoro Maldonado Carbo en general, estas consultas que van a todos los pediatras aquí en el hospital, no es común escuchar esta frase que dice, pero si lo que tiene es algo viral, eso ya mismo se le pasa, es algo viral, eso se cura rápido, no necesito mucha cosa, por eso no lo traje antes. ¿Qué tan común tal vez son este tipo de comentarios? Porque a veces como que menospreciamos una enfermedad de tipo viral, que también es un proceso infeccioso que hay que tomar en cuenta en el niño. Ok. Como sabes, el hospital Teodoro Maldonado Carbo es una institución de tercer nivel, que se aperturó ya la atención de niños hace dos años con nuestra emergencia pediátrica. Y la norma que tenemos y la disposición de la unidad de pediátricos de la emergencia es atender a los niños que presenten una emergencia o una urgencia y siendo niños, para las madres, lactantes menores que presenten fiebre deben ser atendidos. La fiebre en un adulto, como te decía, puede ser un síntoma que no se le toma mucha importancia, pero los niños son un grupo etario de riesgo. En un niño que hace fiebre puede desencadenar una crisis convulsiva que me lo puede llevar a una crisis convulsiva sostenida, que el niño se pone por momentos morado o en el momento que vomita, se puede broncoaspirar, entonces puede desencadenar, a lo mejor en menor riesgo, muchas otras cosas, a pesar de que el 100% de los casos va bien, pero no sabemos cuando llega la emergencia cuál niño va a debutar bien y cuál niño no va a debutar bien. Entonces, es verdad, cuando se consulta se dice, ah no, es una fiebre, pero yo siempre les digo a mi equipo de trabajo e inclusive a las mamás o a las personas que me consultan, hay enfermedades virales, por ejemplo, como el dengue, que es ocasionada de tipo viral y sin embargo mata. El VIH es una enfermedad viral y sin embargo te puede llegar a matar, o sea, el hecho de que tengas fiebre por un virus no significa, ah, no pasa nada y no le voy a tomar importancia, porque como si tenemos mamás que son muy reactivas con la subida de la temperatura, que corren al hospital en el mismo día, hay otras que esperan hasta 7 días para llevar a sus hijos y ya los llevan muy deshidratados, en mal estado general porque han esperado 7 a 10 días y el tener fiebre por tanto tiempo, entonces uno tiene que empezar con otro tipo de sospecha diagnóstica, ya no pensar en lo más común, sino comenzar en las enfermedades más complejas. Claro, y por ejemplo ahí tocaste un punto importante de la hidratación, los niños que hacen fiebre se deshidratan. Correcto. Entonces mientras más días con fiebre tenga más oportunidades de deshidratación tendré, lo correcto, lo correcto en ese caso sería hidratarlo solo con agua o ya utilizar sales hidratantes, suero oral o cualquiera de estos sueros oral que vienen en envase. Nosotros recomendamos las sales de rehidratación oral y preguntamos si a la fiebre está asociada otro tipo de manifestación, si está acompañada de diarreas o está acompañada de vómitos o si hay algún proceso respiratorio, a veces las mamás me dicen no, solamente le gotea la nariz y está con un poquito de tos y cuando tú examinas el paciente, lo ocultas, ese goteo de nariz y ese poquito de tos no era simplemente un catarro que tú lo puedes asumir cuando te lo cuentan de esa forma, sino que el niño ya podía tener a lo mejor un síndrome obstructivo bronquial, una bronquitis y por eso el proceso inflamatorio que estaba realizando el cuerpo a la enfermedad respiratoria ocasionaba fiebre y esa fiebre con ese desgaste por la tos también deshidrata, no necesariamente que un niño tenga diarrea o que tenga vómito necesita tomar sales de rehidratación oral, sino que siempre hay como darle esta recomendación y por eso es tan importante el examen del niño, o sea que se lo examine, yo creo que este ejemplo es clave y es un mensaje importante a la comunidad, el niño tiene un poquito de tos y tiene este moquito que le chorrea, es catarro, es gripe, es viral, pero al final cuando la doctora la oculta ya encuentra en sus pulmones buco, encuentra sensación de mucosidad o inclusive ya le toca a nivel de los senos nasales, paranasales y ya siente dolor este niño, al final hay una sinusitis, habría que ver cuál es el problema y esto deshidrata aún más porque es la producción de moco y moco y el niño se va a ir descompensando, por eso tan importante no tanto las consultas por redes sociales, sino las consultas en vivo y en directo con su médico para que pueda examinar a este bebé que es una población de riesgo que acaba de comentar la doctora, sobre todo estos lactantes, para evitar tener complicaciones en su salud. Hay otro punto importante en cuanto a la fiebre que quisiera comentar, ¿qué pasa si en casa yo tengo algunos niños? Entonces tengo mi niño de 2 años, mi niño de 5 años y tal vez el niño de 12, llevé a consulta al niño de 5 a la pediatra y la pediatra me prescribió tanto de paracetamol, entonces con eso le bajó la fiebre, van 3 días y se contagian los otros 2, entonces como yo ya tengo una idea de dosis, como le mandaron a la niña de 5, me dice 5 mililitros, una cucharadita cada 8 horas, entonces como el niño es más grande le voy a dar 2 cucharaditas y como la otra niña es más pequeña que tenía 2 por decir un número, le voy a dar media cucharadita, entonces más o menos yo dosifico como mamá, viendo que el uno es más chiquito y el uno es más grande. Ocurre creo en consulta con mucha frecuencia, al final solo pude ir a hacer atender a uno, pero como ya sé que se contagiaron los demás, automáticamente lo prescribo. ¿Es común esto en consulta? Es muy común y es un error muy frecuente el hecho de que la mamá va a la consulta y de la misma receta o la repite para las siguientes enfermedades o de la misma receta hace un efecto multiplicador para toda la familia. Y ahí siempre digo que es parte de responsabilidad también como madre de lo que usted está haciendo. Hay muchas mamás que como el niño tiene cierta edad y le dimos cierta cantidad, le duplican al mayor o le quitan un poquito al más pequeño. Con esto del tema de que como ha de ser lo mismo, ¿no verdad? Y tú te has de ver envuelta mucho en preguntas, a lo mejor en chats, es que ahorita anda un virus de diarrea o anda un virus respiratorio y todo el mundo cree saber que todos están padeciendo el mismo virus y todos se medican por los chats y todo el mundo va y compra en la farmacia, ¿sí? Entonces ya cuando el paciente está completamente complicado, entonces acuden donde el doctor y cuando hay efectos desastrosos, entonces la responsabilidad es del doctor. Por eso cada familia, cada mamá, cada papá tiene que asumir la responsabilidad. Y primero, no automedicarse, no ir a la farmacia y comprar lo que ellos creen que le va a servir o lo que le sugiere la persona que le está vendiendo el producto y tiene que hacerlo ver del médico, ¿sí? No necesariamente por redes ni por chat que también lo consultan a los médicos. Yo creo que estas son las mejores recomendaciones que la doctora Pravda Frías nos ha comentado el día de hoy. Y realmente, pues, poner a disposición, pues, que ya en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, hace dos años, me decía Pravda, hace dos años, pues, ya atienden a todos los niños por el área de emergencia, siendo cosas de emergencia, porque también seguramente pueden visitarlos por otras causas que hay otras áreas, los otros centros de salud, que son los del nivel que van a poder captar estas consultas. Esto es de emergencia, pero todo niño lactante que tenga fiebre se convierte en una emergencia y tiene que acudir, pues, al centro si así lo requiere. Queremos agradecer a la doctora Pravda Frías por acompañarnos aquí en el programa de Viva Mejor. Ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Ojalá en alguna otra ocasión, algún otro tema pediátrico, pues, bienvenida. Aquí está en su casa. Y muchas gracias, pues, también a los de la institución del hospital del IES, de Teodoro Maldonado Carbo, que siempre nos permiten tener excelentes profesionales aquí. A todos ustedes, queridos amigos, recuerden que este programa se reprisa el día de hoy a las 7 de la noche. Y también que todos los días tenemos, lunes a viernes, 9 a 10 de la mañana, su programa para ayudar a cuidar su salud. Con mucho cariño, les deseo un excelente fin de semana y a cuidarse con estas recomendaciones que hoy nos ha dado su programa de Viva Mejor. Nos vemos pronto. Chao. Chao.